papi, ¿cómo compramos un helado? es que no tengo dinero, ¿cómo compramos un helado? no me importa, consiga, yo tengo, yo quiero helado tú ves porque el helado está yo no adquiero, ¿por qué más hay cría? ¿por qué más hay cría? ¿por qué más hay cría? ¿por qué más te vas a querer? y me dicen que te estás puestando mal y dicen que aquí me dicen que te estás puestando mal hasta que tú no te vistes bien, no es helado, no es nada, ¿ok? para que yo no tengas dicho una pena es ahí que están sí, sí, porque yo lo estoy viendo, pero yo no estoy viendo nada raro lo que estaba con la carajita, ¿qué jura que hija de? por eso mismo tanto, él dice que tu hija no es hija de y esa que es hija de vea, yo le estoy harta de decir a usted que no me aconseje que no me aconseje para yo estar con ese hombre yo no quiero estar con ese hombre, ese hombre hay comentarios y comentarios de que tiene fila de mujeres, yo no estoy en eso ese no me es serio, muchacha ese hombre es el que nos va a sacar de pobre a nosotros tú tienes que querer ese, ese que yo quiero para ti no me diga, lo enga, tú solo compró con dinero usted se deja comprar entonces con dinero a mí nadie me compra, no lo que pasa es que es un hombre bueno usted tiene que bailar por mi felicidad y es lo que vive cogiendo pila de mujeres pero que ella está pegada, ella no está tan pegada seguro están hablando algo normal así de él tú eres muy dañina Verónica dañina eres tú que eres muy idiota idiota no a ver ay pero mira, pero ya le subió un pie arriba no, ven, vamos, vamos, várate se está despejándote vamos si papá, ese hombre es bueno ese que no va a comprar la casa oye la otra oye la otra de apoyadora no, pero esto lo tiene compradito ustedes no, no, porque cuando es bien el campo aquí viene y nos trae todo a nosotros aquí tiene que venir porque tiene una hija aquí ah pero imagínate tiene que venir yo me voy a conseguir otro enamorado yo no te quise papi que grande ya está bien mi hija te voy a comprar un cubo de ese lado grandote más grande que eso para que te lo comas más grande que tienes grandísimo ah pero qué lindo qué lindo mira qué espectáculo entonces ahí tú vas a comprar un carro real ni está loca ni nunca loca ni esta loca que tú eres tu no se lo viene yo es tu esposa mire no, no, soy la mamá de tu hija y ella también era una con él y pero la mía es la más grande y yo soy supergabilita vamos a ver vamos a ver no tienes plenty de marines no, que marines he de qué no, no 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 En mi casa no me hagas chorrito No, 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 no No, no, no No, no, no Yo vuelvo, yo vuelvo Camino, yo vuelvo Camino, camino Camino Se me van, se me van Se me van No, no, no Mira loca, vieja Está de mi casa, está loca No es buena mi casa La metete en mi casa Véjate de mi casa, atrás te pones la mano en mi casa Te vas de mi casa, te vas Tráete de poner la mano a la niña para que tú veas Está lo que está en mi casa, en la casa de mis hijos Se respeta Loca vieja Dios, porque yo no quiero estar con ese hombre Usted es apoyador Aprovecho a ese hombre que nos va a sacar a nosotros Ese yo no voy a sacar de pobre Otro novio nos va a conseguir, no quiero a ese hombre aquí Vea el show que me hace en mi casa Y a la niña lo que le hacen, está loca Está loca hoy Pues me van todas las mujeres que vengan de atrás y me van Yo no más lo quiero a ella aquí Yo no estoy con esa mujer, restígnate Ustedes son dos años de ahogada y de familia Déjenme la vida en paz Porque las familias tuyas son ¿A tu familia? Sí ¿No familia? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.